Continuamos con su programa Visión RDNA. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activen la campanita. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual nos ha venido a visitar y lo hemos convocado aquí en este medio de comunicación y es el ex embajador de Haití, Paura Elcelín. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias otra vez, Ariel. Estoy bien estar contigo en tu magnífico programa. Es un placer estar contigo esta tarde. Muchas gracias, embajador. Hay una imagen ahora que Control Master la va a poner en la pantalla. Aquí la vemos. ¿Qué aquí concentra parte del poder político actual de Haití? Y yo quiero que hablemos de estos temas muy importantes. ¿Cómo está la situación con Ariel Henry en estos momentos en Haití? Sí. En este país estamos viviendo horas terribles. Terribles. Según Michelle Bachelet, ex presidente de Chile, él ha hablado hace 48 horas acerca de la situación haitiana. Bachelet ha dicho, hay más de 200 muertos durante este mes. Es algo increíble de abril, de 15 de abril hasta hoy, más de 200 muertos. Y sabemos que la capital de Haití, Porto Príncipe, está completamente encerrada por las bandas del norte al sur. La gente no sale casi, y cuando salen, los matan, violan niñas. Y, como acabo de decirle, hay más de 200 muertos. 1.700 escuelas están cerradas. 1.700 escuelas. Miles de ciudadanos tuvieron que salir de sus casas. Están en la calle sin techos. Miles de casas, centenares de casas han sido incendiadas por las bandas. Y el mundo occidental cruza sus brazos. Y el mundo occidental habla solamente de Ucrania y de la lucha de Ucrania y Rusia y Putin. Olvidan que hay un pequeño país que se llama Haití, que ellos mismos, el mundo occidental mismo que ha creado las bandas, ellos que han unificado las bandas criminales que matan, violan niñas. Es increíble. ¿Y representa Haití hoy día una amenaza por la República Dominicana? ¿Representa una amenaza en estos momentos para la República Dominicana? ¿Por qué? Estas bandas están casi en las fronteras de la República Dominicana. Y hace 48 horas, uno de los jefes de las bandas es un dominicano. ¿Uno de los jefes de las bandas haitianas es un dominicano? Entonces, ¿las mujeres de esa gente vienen a vivir en la República Dominicana? ¿Dónde escogen su dinero? ¿Una parte en los Estados Unidos, en la República Dominicana? ¿Esos ladrones que han destruido mi país han invertido su dinero en estas islas, incluyendo la República Dominicana? Y por eso, yo creo, después de la caída de este gobierno, que es un representante de Martelí, ha sido nombrado primer ministro, es amigo mío. Hemos trabajado juntos en un gobierno. Nos conocemos bastante bien. Me ha sorprendido de ver el trabajo que está haciendo, se cruza los brazos, no habla sobre los muertos, los asesinos que están haciendo en Haití. Y en Cuba, hace unos días, a un hotel donde había unos 40 muertos, más o menos, hizo una declaración sobre los muertos. Y los centenares de muertos en Haití, se calla ese hombre. Porque él es también culpable de la situación. Usted revelaba algo, y vamos a hablar de los hombres de poder, o lo que se visualiza en el poder de Haití. Embajador, aquí vemos a Claudio Josep. ¿Qué representaría en Haití ahora mismo? Claudio Josep, en mi opinión, no representa nada. Fue primer ministro de Jovenel Moïse, y hoy día, él está atacando fuertemente. A República Dominicana. Especialmente al primer ministro, y actual, de facto, el primer ministro de facto. La mujer de Jovenel no presenta nada, y hay cuestiones. Porque no ha hablado todavía sobre la muerte, el asesino, el asesinato de su esposo, él estaba allí, dicen que fue herida gravemente, o ha tenido una bala en el brazo, y no habla más del marido, porque ha asistido a este crimen, y todavía no ha dicho que ha visto. Se ha callado. Ella no ha dicho absolutamente nada. Se ha callado. Nada. Embajador, entonces, usted hablaba ahorita que se fusionaron la banda, y ahí vemos a Barbecue, en la esquina, debajo de usted. Barbecue, entonces, se ha unido a Mahuoso 400. Las bandas se unen. Es la historia del mundo. Las bandas siempre llegan a unirse. ¿Y luchan para qué? No sabemos. Quizás guardan el ojo por unas potencias. Porque Haití tenemos iranio, iridio, más oro cuatro veces, más oro que la República Dominicana. Haití es un país rico con un pueblo completamente pobre. Pero es un país rico, riquísimo. Rico, pero mal ha entrado. Y yo creo que en una de nuestras entrevistas, yo le he dicho que el presidente Balaguer me había dicho que Haití es más rico que África del Sur. Usted sabe que África del Sur es uno de los países en África realmente rico. Y Balaguer me dice que Haití es más rico que África del Sur. Entonces, quizás es por eso que tenemos esta guerra en mi país y lo hemos visto en Sierra Leone donde cortaban brazos, piernas por diamantes. Lo hemos visto en el Congo donde arman a muchos grupos para que las potencias occidentales cojen las minas. Quizás es lo que está pasando en Haití. Que potencias extranjeras implementan el caos para que ese país sea un caos y ellos tienen ganancias de causa cogiendo el oro. Es lo que uno se pregunta. ¿Por qué? ¿Y cómo? Pero yo creo que usted me diga algo, embajador. A ver si usted sabe de esa información. Y aquí vemos al presidente ruso Vladimir Putin que ahora tiene un conflicto con Ucrania y ha amenazado a Finlandia y a Suecia si se unen a la OTAN. Pero, ¿qué tiene que ver Vladimir Putin con Haití? ¿Es por el tema del oro? Usted acaba de decirme que ha leído un artículo del BBC hablando de Putin que quiere el oro haitiano. Y por lo que puedo decirle que Jovenel Moïse ha cometido el error de aceptar de reconocer Rusia antes de morir y de ser asesinado. Entonces Jovenel Moïse fue en Tuquilla a ver a Erdogan. Usted sabe la alianza que existe entre Putin y Erdogan. y hay rumores que Jovenel Moïse ha sentado también con el con el vicepresidente de Rusia con el vicepresidente de Rusia secretamente secretamente en Tuquilla y Tuquilla debía mandar armas en Haití y Tuquilla había prometido a Haití de darnos electricidad porque tenemos un problema grave de electricidad en Haití. Entonces esta nueva alianza de Jovenel Moïse con Erdogan y Putin quizás ha llevado a su muerte. ¿Y Ariel Henry seguiría la misma línea de Jovenel Moïse? Esto que él ha dicho él va a seguir exactamente lo que Jovenel Moïse quería por Haití. ¿Qué quería? Robó, robó, robó. Entonces es este mismo la misma cosa que esta gente que está en el poder y controla ¿qué? No controla casi nada. Controla solamente las arcas de la república para robar eso que ellos están haciendo robando el pequeño dinero que tenemos con los impuestos y como usted sabe la franja de la frontera más de 500 millones de dólares pasan por allá que debían pagar al estado haitiano entonces van este dinero va en las en los bolsillos de la oligarquía hay puertos haitianos que son controlados por los cuatro o cinco familias que controlan también Haití acaban el gobierno americano acaba de quitar el visado del director de aduana por ladrón y por lavar por lavando dinero y también por comprar armas ilegales para distribuir estas armas a las bandas estoy mirando la fotografía del jefe de la seguridad del palacio que es complice también dimitri dimitri que es complice también de la muerte de jovenel moïse y se mirando también joseph lambert el presidente del senado que quiere ser presidente de la república tiene posibilidad de él no hay hubo una reunión la semana pasada entre este hombre Ariel Harry y el grupo que se llama Montana el grupo para ellos el grupo Montana es aliado también del presidente del senado para que ellos tratan de encontrar una solución a la crisis haitiana yo dudo que llegan yo lo dudo porque el problema de Ariel Henry es ir en la cumbre de las Américas con un arreglo de todos los partidos políticos yo él no es sincero él es como la misa se como Martelly son la misma línea Martelly él y yo en misma línea como que y apoyado por el Kogu es el problema de mi país el Kogu un sindicato de diplomáticos que nunca hemos visto en ningún país violando las leyes internacionales pero yo lo voy a preguntar embajador ahora me hace una pregunta y que solución usted le ve a Haití y si y con esa pregunta que solución usted le ve a Haití y aquí se ha hablado de la construcción de un muro en la frontera yo quiero su opinión si se puede como lo ha dicho algunos políticos dominicanos podemos hablar de un muro tecnológico no un muro realmente con bloque no un muro de eso porque Trump ha tratado de hacer la misma cosa en los Estados Unidos y ha fallido yo creo que eso cuesta tanto dinero es el gobierno dominicano que lo sabe que si tiene el dinero para poner el muro sobre 300 casi 320 kilómetros y que hemos visto también en la frontera de los Estados Unidos hace 48 horas muros túneles pasan es difícil son topos es muy difícil entiende pero es completamente normal que la República Dominicana toma medidas en su frontera embajador en esta parte final usted sabe que siempre el tiempo llega pero ese sillón de usted siempre va a estar viniendo aquí siempre yo quiero que usted entonces me diga hace falta un ejército en Haití realmente con estas bandas porque no se ha visto un ejército no se ha visto una marina no se ha visto una fuerza aérea no se ha visto una policía activa no se ha visto nada ese país que resetearon entonces yo me recuerdo yo fui invitado por Interamerican Defense Board hace unos años el presidente de Interamerican Defense Board el general Harding el me ha dicho señor Baharov yo sé que Aristide es su amigo me guipstaría que usted el gréce en Haití y pide a gente en Haití de no destruir el ejército haitiano efectivamente él me ha dicho que él me da hasta guarda espalda para que caminó en las calles de Puerto Príncipe y yo que no puedo aceptar guarda espalda americano pues estoy dispuesto a hablar con Aristide no lo he hablado directamente a pesar que era amigo mío en Canadá y he hablado con uno de sus consejeros y al jefe de la policía Dani Toussaint para decir a Aristide de no destruir el ejército pero hay fuerzas dentro del gobierno americano que quería esta destrucción porque el pequeño ejército haitiano sabía todo lo que pasaba en el más lejos rincón del país oficialmente tenía 7000 soldados pero hay los ayudantes del ejército que se llama jefe de sección que tenía 10, 15 casi un ejército de 15 20 mil hombres con los jefes de sección que controlaba todo el territorio haitiano entonces esta destrucción del ejército haitiano permite la vaca de guía que estamos que estamos viendo hoy día entonces hay cuestiones que uno no puede contestar entiende pero así necesitamos un ejército de 50 mil hombres y estoy en contacto con grupos políticos haitianos hemos discutido al caer ese gobierno vamos a pedir ayuda a la república dominicana y a muchos otros países de ayudarnos a reconstruir este ejército para poner paz y orden dentro del territorio haitiano muchas gracias embajador usted sabe que este programa es suyo este programa es totalmente independiente valoramos su valentía su discurso siempre ha sido de unidad de unidad en su pueblo de reconstrucción en su pueblo y ha sido contundente en contra de los malos y eso lo vemos muy positivo y sabe que siempre usted va a ser invitado aquí especialmente especialmente cuando se me permite cuando el libro que he escrito claro nosotros tenemos que vamos del libro aquí vamos a hablar del libro y hacer una pequeña cerimonia esto que usted me ha dicho aquí la presentación oficial de su libro es aquí lo haremos como que se llama el libro para que la gente lo sepa muchas gracias embajador de verdad por tener muchísimas gracias por esta invitación hemos tenido al ex embajador de Haití Paulo Arcelín uno de los políticos más connotados de Haití quien tiene un nivel muy alto y le vemos una gran proyección y ojalá y Haití tenga un hombre así que lo encabece porque este señor piensa recoger todo el que está aquí allá y ofrecerle un mejor país porque todo el que viene porque hay un desastre entonces suscríbase a nuestro canal de youtube visión rdn activen la campanita de notificaciones y como siempre les digo hasta la próxima digan hasta la próxima hasta la próxima y otra vez muchas gracias por esta invitación gracias embajador gracias